El momento de volver a pasarle revista a lo que está ocurriendo en materia de paz en Colombia, sobre todo después de los anuncios con bombos y platillos del petrismo que ha hablado del perdón social de la segunda oportunidad de la paz total, paz total que no han logrado desde agosto que se posicionó el presidente Gustavo Petro, pues lo único que ha habido son el interés por parte de 22 bandas criminales de sentarse a hablar o más bien a negociar lo que llaman ellos la paz y por parte del ELN que ya tiene lista su mesa en Caracas a donde llegan nuevos componentes mujeres a ser parte de ese equipo de negociadores. ¿Qué hablarán? ¿Cuál será el rumbo? ¿Cuál será la hoja de ruta? Aún no se sabe. Lo cierto es que el ELN ya ha planteado unas líneas rojas que dicen ellos tienen que cumplirse para poder hablar de paz. Lo próximo que se verá en los próximos días o horas, seguramente, será el famoso cese bilateral del fuego. Recordemos que el ELN ya había dicho que si a ellos no les atacaban los campamentos, ellos no tendrían por qué atacar los instalaciones militares y policiales del ejército y de la Policía Nacional. Increíble el tipo de exigencias que hace el ELN, pero bueno, a eso se somete este gobierno cuando se sienta con los criminales. Ya a la fecha, después de un año de trabajo, doctor Fernando, en el que todos hemos visto cómo Colombia empeora el asunto de la seguridad, se reporta 171 asesinatos de líderes en el país en lo que va del año. Y solamente desde el 7 de agosto van 58 casos que ocurrieron obviamente durante el gobierno de Gustavo Petro, el que habla de la paz total. La cifra de Indepaz es más alta. Indepaz habla de 161 casos que reportó durante el año 2021. Lo mismo sucede con la Defensoría del Pueblo, que a septiembre reportaba 157 homicidios de líderes sociales, 12 más que en el año 2021. Ahora, Indepaz reportó que en lo que va del año se ha ocurrido 90 masacres, 28 desde el cambio de gobierno, y han sido asesinados 36, que llaman ellos firmantes del acuerdo de La Habana, 5 desde el 7 de agosto. En la costa pacífica de Nariño, las autoridades registran el mayor desplazamiento masivo desde el año. Van 12.000 personas, lo que no es poco, doctor Fernando, sobre todo por cuenta de que esto tiene una afectación sobre el 129 familias, 405 personas, por lo menos afectadas de manera directa, en Lloro, Chocó, en el desguardo indígena La Tola, en Nariño, por enfrentamientos entre grupos criminales, sobre todo miembros de las FARC. Aunque desde que se inició el gobierno del presidente Gustavo Petro, las autoridades reportan la captura de 3.816 personas en distintas estructuras de distintas estructuras ilegales, 23 muertos en desarrollo de operaciones y más de 1.500 laboratorios desmantelados. Se puede indicar que el orden público sigue siendo un asunto que preocupa, por supuesto, al país, lo que indica que los anuncios de paz total y de perdón social y demás cosas que ha dicho Petro no son más que eso, anuncios, porque esto en nada ha cambiado. Lo que sí me llama la atención de manera sistemática, doctor Fernando, es ver que todos los fines de semana los petristas, los que hacen política, los que están en el Congreso de la República, antes de que Petro llegara al poder, contaban los muertos y hacían política con ellos y decían van tantos muertos, van tantos líderes sociales, pero ahora que Petro es presidente se quedan callados, parece que no les importa. Dicho de otra manera, los famosos defensores de derechos humanos, los que se la pasan denunciando los asesinatos de líderes sociales, parece que ya no los ven o por lo menos no los quieren ver, porque servían esas cuentas para hacer política, hacer campaña y prometer la paz total, porque ahora que son gobierno y que reportamos cifras tan descomunales como 157 homicidios de líderes sociales en lo corrido del año, de acuerdo con las cifras, y 171 con las que dice Indepaz, pues parece que ya no les importa. Lo cierto es que sigue habiendo en Colombia, doctor Fernando, un grave problema de seguridad y esto lo mejora, por supuesto, y menos cuando el presidente Gustavo Petro se niega a dar órdenes para que se erradique los cultivos de coca que siguen siendo el gran combustible de los asesinatos y de las bandas criminales que se nutren de él en Colombia. Bueno, ¿siguen los negociadores allá en el Hotel Humboldt o no? Claro, 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 esto no para, la paz total viene y empieza con el ELN, y nuevos negociadores en la lista para ir de parte del gobierno de Gustavo Petro a sentarse en la mesa con el ELN, y llama la atención, periodistas, mujeres, en este caso. ¿Gustavo Petro está allá o está acá? ¿Dónde está? Gustavo Petro no, perdón, José Félix Lafori. Entiendo que estaba en Colombia, regresó a Colombia por un asunto de salud. Ah, bueno, yo entiendo lo mismo, pero no sabemos. El caso es que llegan a nutrir la mesa de negociación la periodista Mabel Lara, quien intentó llegar al Congreso de la República en las pasadas elecciones por el nuevo liberalismo, y está María Jimena Duzán, columnista reconocida por su postura de tendencia de izquierda, quienes van a presentarse ahora como negociadores. negociadores, negociadores ya recibirían instrucciones de Gustavo Petro para que les diga qué es lo que deben decir, en qué van a consistir esas negociaciones, cómo se van a hacer, o simplemente que lleguen a echar paja en una mesa a decir lo que ellos creen que debiera ser un proceso de paz, para después levantar la carpeta, la tolda, e irse con ella para otros países, como por ejemplo para Noruega, a pasarla bien en Noruega, ¿no? Eso ya lo he visto, las FARC se paseó por el mundo entero por cuenta de las ideas de hablar de paz, y bueno, y de ELN también, ¿no? Alemania, México, han estado los del ELN también hablando de paz. Aparte de doctor Fernando de María Jimena Duzán, la periodista, y de Mabel Lara, que es politóloga y es periodista también de profesión, presentadora de televisión hasta hace unos años, viene también Nigeria Rentería, que es abogada de la Universidad de la Gran Colombia, y ella ya participó en los diálogos con las FARC en La Habana, hizo parte de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos en ese momento, fue candidata a la gobernación por el departamento del Chocó, por el partido de Alianza Social Independiente, y otro personaje es Adelaida Jiménez, que no la conozco, no la había oído hablar de ella, pero se dice que es pastora presbiteriana, licenciada en teología y educación, con énfasis en la promoción comunitaria. Dice que es integrante del Consejo Mundial de Inglesias, y ella será la cuarta mujer de este grupo que van en representación del gobierno de Gustavo Petro a la mesa de negociaciones con el ELN. ¿Cuánto tiempo van a estar encaramados allá en la colina donde está el Hotel Humboldt? Pues según dijo el señor Armando Benedetti, el embajador de Colombia en Caracas, esto sería un proceso de por lo menos tres años. No, el proceso completo, pero es que el proceso completo implica que vayan a pasear también a otro. ¿Y usted cree que se van a bajar del hotel más bonito y costoso que tiene Caracas para...? Eso, eso cansa, eso termina por cansar. Uno allá encaramado solito sin tener otro oficio que conversar con unas personas de una conversación muy compleja. Yo no creo que ese sea un programa muy agradable para mucho tiempo. Ahí se entretendrán un rato y jugarán parqués, me imagino, que le lleven parqués y dominó y algunos juegos. ¿Qué más tiene el Hotel Humboldt? ¿Tiene piscina? Que yo sepa, ¿no? No, no. No, no hay piscina. ¿No hay piscina? No hay piscina y además hace frío, doctor Fernando. Yo creo que, como pienso igual que usted, no creo que se amañen mucho tiempo allá arriba. A menos que se bajen de vez en cuando a la playa por la de Galipán y llegan a la Guaira. De pronto trasladan los diálogos a Cuba, a La Habana, y entonces se calientan gran parte del año. Eso también puede pasar. O cambien de locación en Caracas y ya se vayan a otro lugar. No lo sé. Por temas de seguridad, me imagino que se quedarán arriba en el juego. Bueno, no va a ser una maravilla. Y hacemos votos por la salud de José Félix Lafori. Si se bajó del Humboldt para Bogotá. Por razones de salud, pues esperamos que recupere su salud para que pueda volverse a encaramar al Humboldt, pero ya lleno de buena salud. Bueno. ¡Gracias!